Estamos en directo para toda España Venga, pues si ya puedo hacer el anuncio, vamos a ver Sí Dada la fecha que es hoy Y el crecimiento 11 de abril 11 de abril, sí Y la subida de sus clientes El encar espectacular de los últimos días Me comprometo, en directo En el mundo, que si llegamos A poco estamos tan lejos A mil Afiliados Hacemos un sorteo de un jamón Pero un jamón de verdad Y le pago yo Pero Cuando hicieron llegar A los mil afiliados Vale, vale Estamos a menos A menos de 700 y poco Eso nada, en una tarde se hace Si llegamos a mí Sorteo Sorteo De esos mil hechos Oye, el sorteo le interviene Y Y jamón Pero jamón Interesante De 6 o 7 kilos O sea, que si no Te elijamos Es por lo que eres ¿Dónde está el tío Ese que está golpeando Por ahí ¿Dónde suena el tío este? ¿Sabes por ahí un tío cabreado? Sí Sí Por aquí abajo está Aquí Ahora Hostia Que bueno, Antonio Pusil Asalto Bélico Tengo que levantar una noticia buena y una mala Del mundo de la impresión Yo tengo una mala Me entiendo a enviar una foto Pero al final Bueno, te la voy a enviar Espera que la tengo aquí No sé si la ves Es máscara impresora Es muy mala Ya sí prefiero Ya sí prefiero que no me la cuentes No, te la voy a enviar Lo que me será que si es tuya Es que entra a saber ahí Es máscara impresora Hostia Déjame algo para mí Eh, ven para aquí Que te cebollos Si no estás en cebollos Eh, no Espera, quédate ahí A ver Vamos a ver Que no es montante Lo ves Es que está en marcha la impresora A ver, está en marcha Hostia, ya sé lo que es Que le has pegado un frenazo en la cama No, pero no ha sido culpa Bueno Culpa mía, te cuento A ver, he hecho un Un La caja esta Y tiene Tiene más o menos 15 por 15 Y se ha quedado muy pegada A la cama Y al despegarla Pues se ha levantado Pero no es porque yo haya metido ahí Nada Simplemente al levantar Se ha levantado eso Vamos a ver, Antonio Yo Yo te creo Bueno Te creo porque antes Que a ti me ha pasado a mí Aquí hay gente mala, eh Sí, sí Ha ido volando Que casi le sacudo Pero es malo tiempo Métete para aquí dentro ¿Por qué dentro? ¿Por qué dentro? Ahí viene Ahí viene Venga, por él, eh Aunque me mate No, no, ven para acá Echale volando Ven para dentro Que ahí fuera te da Hijo de Ven para dentro Ven para ahí fuera te da Venga, aquí vamos a esperarle Pues ya Son cosas que pasan, Antonio Ya De empresa prima Es que me pasa a mí Pues a mí me pasó casi A los dos días De comprarla La primera Quizás no tan grande Como ese El primero O he tenido más Y luego pues Y luego pues Es que no sé si me va a ver Impresora con ello Digo, me cago en la hostia Cuando le Corre, Antonio Ha sido un rasguñín Pues es que parece ser Que es un cristal Vale, lo que tengo Es un cristal Forrado con Algo en plástico Pues tienes exactamente Igual que la mía O casi todas Tienen el cristal Y luego tienen Una de las caras del cristal Está texturizada Con eso negro Sí Que claro Es una cosa Digamos artificial Y a veces se va Un trozo Y luego quedamos ahí La mosquita ahí Que queda ahí Pues Es que esto Es que esto Es un cacho grande La foto esta Es bastante mala Te voy a enseñar A ver Entonces yo necesitaba Verla sin nada encima Porque está ahí Te voy a enseñar Donde se quedó el cacho O que quitaras el cristal Y verlo aislado Te voy a enseñar Donde se quedó el cacho Hombre, una tajadilla Bastante interesante Por aquí viene gente Si 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 Y te voy a buscar Otra vez Te vas a volar El cabrón Pero que hijo de puta Espero que rrraza cobarde Se le tiene que cagar La batería De las alas Algún día Es que Le he secado En todo Le estoy fijando Zomito Pero claro Si Irá por ahí Se recuperará De momento Nosotros podemos estar aquí Si Es que si Estás ahí fuera Como se tire En plancha Pues se agude Aquí dentro Es muy difícil Pues tienes tres opciones Antonio De lo de la impresora Ahí te le manda ahora Si quieres ver El cacho En el otro lado La primera La más barata Quédate como estás Eso va a ser Aunque no me digas Las otras Y procurar No Imprimir Ahí La otra Que también es Dale la vuelta al cristal A ver Lo bueno que tiene Es que Donde se Donde se ha Hecho No se En el centro Sabes Entonces Como te pasa a ti Que el gatito Pasa en el centro No está en el centro Entonces bueno He acumulado varias Y entonces Bueno Creo que yo vi una Que tiene en el centro Casi En la vieja Tengo un par de ellas Pequeñas Y en la Esta que compro Pues es que ya Empecé a acumular Y ya Dije Venga A gastar dinero Una asesiva fácil Pues si tienes Tienes tres o cuatro Repartidas Deja más complicado Oye Puedes probar A dar la vuelta Al cristal A ver que tal No 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 Me está haciendo Las piezas bien Entonces Bueno En principio No habría que Nivelar mucho No Nada Nada La altura La altura Es la misma O sea Que no tengo que liberar Me voy a dar Una micra No Ni eso Es la misma altura Bueno Tiene un poco Bueno La altura Es la misma Bueno La misma Ha sido Bueno La buena Es que la pieza De hoy O sea La que hice ayer Te conté La caja Esa Que me sale Como de papel De fumar Que no La puta La verdad La tiré A la papelera De verdad La quise Publicar Por vergüenza Ni guardarla O no Que no La puta Puse otra La caja La tapa La buena Noticia Es que Ha salido Mucho Mejor ¿Qué es lo que has hecho ahora? Otro modelo Otro modelo Otra caja Sencilla Pero otro Toma Toma De paredes Sí Mejor en general O sea No intento otra vez El mismo Porque digo Ya No es que A ver Es que Es que El mismo Era muy pequeño El Las 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 paredes Lo que pasa es que yo De los otros Ve Parece que Ya Pero Si la impresora tuya Anda jodida Y le metes Un Un STL Que es Muy fino O sea Las paredes muy finas Pues Bueno Todas Que he decidido Y he hecho Sí Sí Y sí Me ha quedado Bastante aceptable La mala noticia Es que he vuelto A hacer Un pequeño fallo Y no he estado A la misma escala La caja Que la tapa Toma Por culo Y la tapa Se encuentra Para dentro Pero bueno Entra justa Y entonces Me queda como De separador Hay que no me llegan a los 500 En el fondo Poner unos tornillos Poner la tapa Un segundo Y encima otros De tal manera Tengo pensado Hacer otra caja Y otra tapa Si entre la otra caja Y otra tapa Tengo dos tapas Y dos cajas Ya Pero si el tema Es de que haces Es con las medidas Cabrón Que es que el otro día Con la otra Bueno Pues Esta Voy a Estoy hecho Voy a Todavía no he hecho Otro intento Pero Ya voy a intentar Esta vez Lo voy a Incribir yo Para implicarte Artario O sea A ver si la cago La voy a quedar yo solo Y luego Y la otra noticia Debo optar Es que estoy imprimiendo Una caja Que he hecho yo Si Tampoco Tampoco El diseño De momento Solo estoy haciendo La caja Tengo unas paredes Hermosas De cojones O sea El problema De expresión De pared No la tiene Podrá tener otro Quizás En la tapa Con la tapa A ver que me sale En la tapa ¿Con qué programas has hecho? Bueno pues Con el Fricard Pero Como no sabía Hacer la tapa El Fricard es por montar Uno encima De ver como te queda Ya, ya Es que no se hace Y hay que Hay que darle Una tolerancia Sabes que Una de las cosas Que hay que hacer Es saber que tolerancia Tiene tu impresora Antonio Que no se usar el Fricard No me puedes contar Tener el Fricard Que yo con el Fricard Estoy como tú O peor No muy parecido Estamos Muy parecido El otro Intente hacer Una cocina Por eso te digo Que de momento Me estoy mirando arriba Pero Pero Vamos que De hecho Es que El problema Que he tenido Es que como no Se usar el Fricard Lo que es la caja No sabía separar La tapa De la caja De medida Más o menos Se supone Está bien Mientras Lo que Tengo que hacer Es abrir El archivo Y lo del 3D Bull DIRS De Microsoft Y cerrar La pieza Y haces dos piezas Una cosa Absolutamente Lamentable Lo malo es que Te iba a pedir Que me lo publiques Entonces El que va a quitar Todo lo vas a hacer Tú Pero Bueno Me estás dando ¿Estás en tren o no? Esto me ha salido Duro Es que antes Joder Joder Si el tren lo dejo Pero que a mi Si es que se le matan Espera Que he dejado Aquí El El Tómalo Toma El Tómalo Y Los Tíquiles Desde aquí Te iba a pedir El Tómalo Pero Tampoco El Tampoco Pero Lo Tú Yo sí Que he llegado Bien Yo al principio Tenías una Magnética De esas Si Puedes Comprar Una Magnética Me quedo Con ganas Que te pide Una pasta Que era Normal ¿Cuál? De esas De flecha Metálico Magnética Y Metálica Pero Joder Es que te piden Y tantos De euros Por la Esa Y me parece Un robo A ver Voy a llevar Este Montiquín Esto Que es Cazadora Lo que había Mirado Es La opción Cristalero Si no A ver Si Eso Eso Lo tengo En Y De hecho Antes De Un poco Más Llamarme Había Enviado Un Mensaje A un Cristalero De hecho Si me escondo Le envío Un mensaje Al Que me diga ¿Cuánto tiene? 220 Por 120 ¿No? Bueno Que me quedo Medio atascado Pues si Puede tener Eso Aproximadamente De tal Marcia Si Me dio Por ahí Andas Si Pero 220 Por 220 200 Por 200 Mira Un cúmito Grande La diferencia De precio Va a ser Muy grande Que sea 220 Ya No A ver Si el tema Y lo más caro Puede ser El tema Que te tiene Que campear Campear Lo tiene Que dar Que no Araña Que no corte Esquilita redonde Esquilita redondeada Si luego El Matarse El vivo De las De todo El Ya te digo Yo Que eso Puede ser Lo más caro Además Que Alesa Calla La boca De una Puta Vez Que bueno Lo de Lo de Bueno Hostias Aquí Hace Algunos Misel Y arredondeado Es opcional Lo que pasa Que es conveniente Para No 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 Jodas Vale Imagino Que se Tendrán Una Esmeriladora Para Cristal Que lo harán Con la Punta No Ah bueno Vale Dinero El tema Es que Si Claro Si le pides Solo uno No es Aquí hay gente mala Ya la veo Ya Gente celos Se ha acabado La rata Si Lo has matado Madre rata Joder Mira Mira a ver Si Enzoomate Bueno Enzoomate Enzoomate Pues Protégeme Antonio Estoy en ello Quiero que recargue Si pues Como Esperemos a que recargue Estuvo Menos mal Ya que no me dejaron Desayunar A gusto Algunos grandes Sobra aquí Si Así grandes De sobra Bueno Joder No me caben balas Ya de algunas cosas Antonio ¿Sabes cuántos quedamos? ¿Ves? ¿Qué es lo que queda ahora? Queda solo una rata Y sería importante Matarle ganar Fusión de asalto Nemesis Me parece Joder Antonio Recarga No le dejes 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 Una furgoneta Aquí al lado Y ya está aquí al lado Antonio Ya ha llegado Viene el coche Joder que miedo Tengo Antonio No te alejes de mi Antonio que tengo miedo Si le veo Si dices que viene a la furgoneta Es que no lo sé Cerca de la furgoneta Que no sé dónde está la furgoneta Yo he visto antes como un símbolo de coche Por ahí ha sonado En el coche En el coche Rata miserable Con dos medallones Pero cómo se puede ser tan rata El cabrón Nos había visto el cabrón pasar Pero qué rata En cuanto escucho yo el S Digo Esta por aquí está el cazón Cierra la puerta No sé si quieres Que se oye por todos los lados Vaya Se oye por todos los lados Coño Que eres ya Hombre No un niño A ti y a tu amigo A los dos Vaya Te tocó Dame la bronca Antonio Que me ha insultado Bueno Se han insultado Que somos lo peor Feliz cumpleaños A los que cumplen En abril Y que la paz En zabroso Feliz cumpleaños A los que cumplen En abril En pie de alta Y eso que ya se acaba De levantar de la cama Pero claro Eso no quita la siesta Otra vez Qué pena En fin Pues Bueno Volvemos a la sala O todo listo Pues vamos a dedicar Esta victoria Al streamer Que está Ahora mismo Petándola en Twitch Que además Tiene Un sorteo De un jamón En cuanto En cuanto lleguemos Si llegamos A los Mil followers Pero en cuanto tiempo Lo que acabamos hoy El stream Antonio Ah pero Tiene que ser hoy Los mil followers Claro Antonio Ah vale vale Por eso hay que compartir Si si 224 Con otros 700 y poco Nos ponemos en mil En toda la tarde Tienen tiempo Que compartan Y cortamos un jamón Jamón Pero bueno Antonio Ya ya Mañana mismo O sea no Mañana no estamos Comprometo yo a pagarte Pero Con esa condición Claro No Vale vale No vamos a ponerla tan fácil Y decir venga Regalar jamones Ya Venga Venga